En tu cuerpo, flor de fuego, tienes paloma. Un temblor de primaveras, palomita, y un volcán, corren tus vellos. Y mi sangre como brasa tienes paloma, en tu cuerpo quiero hundirme palomita, hasta el fondo de tu sangre. El sol morirá, morirá, el sol morirá, morirá. La noche vendrá, 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 vendrá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Ay, ay, paloma, ay, paloma, ay, paloma, ay, paloma. En tu cuerpo, flor de fuego, tienes paloma. Una llamarada mía, palomita, que ha calmado mil heridas. Ahora volvemos libres, tierna paloma. No pierdas las esperanzas, palomita, y la flor crece con el agua. El sol volverá, volverá, volverá. La noche se irá, se irá, la noche se irá, se irá. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Envuélvete en mi cariño, deja la vida volar, tu boca junto a mi boca, paloma, palomita. Ay, paloma, ay, ay, paloma, ay, paloma, ay, paloma. Éramos una vez un grupo de nueve o de diez que coincidía cada noche. Una suerte de sueños que hacían cuadrilla, unos buenos muchachos criando juntos. Érase que será una vez. Por esa época se amaba tanto, qué sé yo, qué época tanta de amores. Defilábamos juntos y hacían poemas y las calles, qué buenos gustos tenía. Érase que será una vez. Al amanecer el árbol dio su flor Y cantó el ave en todo su esplendor Tu canción Y al despertar no pude decir dos Pero recordé cómo era tu voz Diciendo amor Flores van girando en torno a ti otra vez Giran como gira espuma en el café Flores van girando en torno a ti otra vez Y pensé en tu rostro mientras me lavé Y te vi de nuevo en el agua que se fue Lluvias van cayendo en torno a ti también Caen como cae azúcar a café Lluvias van cayendo en torno a ti también Lluvias van cayendo en torno a ti también